La actuación delictiva de dos sujetos quedó grabada en una cámara de seguridad de un reconocido establecimiento comercial de Barranca Bermeja. Los individuos llegan al lugar y uno de ellos desenfunda un arma de fuego y reduce a la impotencia de los dueños del local. En las imágenes se ve el momento cuando el delincuente roba el celular de uno de los propietarios del negocio y acto seguido procede a hurtar varias prendas de vestir mientras el compinche sale del lugar. Este registro de video ya se encuentra en poder de las autoridades quienes adelantan las investigaciones de rigor para dar con el paradero de los dos delincuentes que huyeron con rumbo desconocido.